El CIS de diciembre sitúa de nuevo el PP en cabeza pero rebaja a 1,4 puntos su ventaja sobre el PSOE cuando en noviembre los populares superaban a los socialistas en 2,6 puntos. La tercera plaza sería para Sumar y la cuarta para Vox. La tercera plaza es para Sumar. La tercera plaza otorga una estimación del voto del 11,8%, la misma que el mes anterior, incluyendo ahí a todos los partidos que firmaron la coalición y también Podemos, que rompió con el proyecto de Yolanda Díaz cuando se estaba haciendo las entrevistas del barómetro. Vox queda en cuarto con un respaldo estimado del 8,5%, registrando una caída de 1,5 puntos en un mes y marcando su peor registro desde su entrada en el Parlamento.